A un año de la reforma laboral, más del 85 por ciento de los sindicatos con registros federales han adecuado sus estatutos para introducir el voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus dirigentes, lo cual es de reconocerse. Además, para eliminar los contratos de protección a la fecha, más de 71 mil trabajadores han sido consultados respecto a si están de acuerdo o no con el contenido de sus contratos. Igual de relevante significa el hecho de que la democracia y el voto secreto y directo sea también una herramienta para los casi cuatro millones de trabajadores al servicio del Estado. Asimismo, como parte de la implementación de la reforma, estamos consolidando de la mano de los poderes judiciales la creación de tribunales especializados en materia laboral, juicios cortos, orales, que den pie a una pronta resolución de conflictos y un auténtico acceso a la justicia. Estos tribunales de la mano de los centros de conciliación iniciarán operar a partir de octubre de este año en 10 entidades federativas.